Hola, soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La tecnología ha rebasado los límites del cuerpo, no solo para potenciar nuestras capacidades, sino también para recuperar las perdidas. El ingeniero Luis Armando Bravo, un innovador mexicano, ha desarrollado una prótesis de extremidad superior de alta tecnología y cuya producción es de muy bajo costo para ofrecer calidad de vida y funcionalidad a los pacientes de nuestro país. Esto es Los Observadores. Luis Armando Doroteo, bienvenido a Los Observadores, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Luis Armando, yo he sido testigo, un feliz testigo de un desarrollo tecnológico que tú llevas más de una década, llevando a cabo desde aquel primer prototipo a algo que nos vas a platicar y nos va a hacer favor, Doroteo, de mostrar. Una prótesis de extremidad superior, es decir, un brazo en sus distintas manifestaciones. Explícamela técnicamente, o más bien explícasela al público Los Observadores, ¿en qué consiste este trabajo? Claro, pues como muy bien dices, es un trabajo de más de 10 años que comenzó con la ilusión de acercar una oferta tecnológica diferente a las clásicas prótesis de gancho que se ofertan en la gran mayoría de los casos de amputaciones de miembro superior. Esta prótesis es una prótesis de tipo mioeléctrico, así se le conoce en el argot, digamos, comercial, que viene del prefijo míos, que significa músculo, y que lo padrísimo de esta tecnología a la que llegamos, Iván, es que es modular. Es decir, se va armando como si fuera un juguete por piezas y que podemos, gracias a esta modularidad, configurar 17 diferentes modelos para personas que traen diferentes niveles de amputación. Se compone de nylon y aluminio, básicamente, y bueno, los movimientos que puede realizar la persona con esta tecnología son los básicos de la extremidad humana, que es la apertura y cierre de la mano, la flexión de la muñeca, el giro del antebrazo en los dos sentidos, que inclusive gira 360 grados, y la flexoextensión del antebrazo para que la persona se pueda llevar las cosas a la boca. Se dice fácil cuando la vemos aquí ya desarrollada, pero son 12 años de ir evolucionando un prototipo, etcétera, que en tu caso, y dime si me equivoco, tiene su origen en tu propio estudio, no te inspiras en otro modelo ni nada, es producto de tu idea que la llevas hasta este grado de desarrollo. Sí, de hecho, ya tenemos afortunadamente y muy orgullosamente cuatro patentes internacionales entregadas por este trabajo que efectivamente tiene una actividad propia, inventiva, y que, bueno, pues nos ha servido para rehabilitar a más de 140 personas. A la fecha, 140 pacientes. ¿Cuál es la motivación en ti para iniciar un desarrollo tecnológico que normalmente no tenemos en México? Pues mira, la motivación primaria para mí es una pasión muy grande por la ayuda a los pacientes discapacitados. Yo, como estudiante de medicina, me tocó participar en amputaciones y, de hecho, fíjate que la primera vez que yo entré a un quirófano a asistir una cirugía fue la de un muchachito de 21 años que llegó electrocutado y, al término de las valoraciones, terminamos amputándole los dos brazos hasta el hombro y una pierna. ¿Te marca ese momento en tu carrera? Esa situación a mí me estigmatizó. Capturó toda la atención el saber cómo iba a sacar una vida adelante un joven de 21 años sin brazos. Cuando yo empiezo a verificar el tipo de prótesis que se podían poner, pues vi que había una escasez rotunda y muy preocupante en el sector de prótesis. Y es cuando se me viene el chispazo de tener esta pasión, este interés tan fuerte, tan abierto. Este tesón, hay que decirlo. Sí, la verdad es que han sido 12 años muy duros en los que hemos tenido que convocar diferentes áreas del conocimiento para poder sacar un desarrollo de esta naturaleza. El área de ingeniería en sus diversas expresiones, como es la biónica, la mecatrónica, automatización y control, procesos de manufactura, ingeniería electrónica, en fin. Aparte, obviamente, de la interacción con el área médica, como la ortopedia o la cirugía. Doroteo, tú eres uno más de los muchos pacientes que desafortunadamente, por un accidente de trabajo o por alguna otra circunstancia, pues se ven de pronto impedidos a seguir utilizando sus brazos, nuestras herramientas fundamentales. ¿Cómo llegas con Luis Armando y qué sucedió en tu vida? No, pues de hecho yo cuando tuve el accidente laboral, pues me llevaron al seguro, me atendieron, me dieron prótesis, pero pues de gancho. Una un poco funcional y la otra no, porque... Es esta... Aquí tenemos un muy buen ejemplo de, por ejemplo, tu mano izquierda es una prótesis... Es prótesis por estético. ...de las que actualmente el seguro social puede... está en posibilidades de otorgar. Así es. ¿Sí? ¿Sí? A ver, platica. Sí, pues es una prótesis que por su nivel de amputación, que es hasta el hombro, pues no hay una prótesis que mecánicamente se pueda activar, porque las prótesis de gancho necesitan forzosamente una porción de húmero en la porción de brazo, pues... Para tener la posibilidad de... Para poderse activar, porque se activan con el desplazamiento del húmero respecto al tronco. Un desplazamiento, una separación. Como aquí no podemos tener ese caso, pues desgraciadamente se le colocó una prótesis cosmética que no hace nada, está nada más rellena de poliuretano y bueno, la trae con... Es decir, es estética y es para cubrir la falta. Y por el otro lado está esta última versión de... De un modelo de prótesis, de uno de los 17 modelos de prótesis. Uno de los 17 que además estamos esperando ya está en el mercado el año que entra. El año que entra. Entonces, platícame, a ver, Doroteo, ¿podríamos hacer algunos movimientos para que la gente se dé cuenta de la importancia? Él, él, este... Aquí puede tener el movimiento de mano. Esto te permite, bueno, ¿qué fuerza tiene? Por ejemplo, este movimiento de mano que es fundamental prácticamente para el trabajo, ¿qué fuerza tiene? Técnicamente ejerce una fuerza de 90 kilos en la presión de la mano. 90 kilos, que debe ser por encima del promedio. Tú que eres un hombre fuerte, debes estar por los 110 kilos. 110, 120 más o menos. Entonces, estamos hablando de un promedio arriba de la fuerza ejercida. Claro, y que en materia de prótesis, realmente sí es importante la fuerza, Iván, pero también es importante que el mecanismo no se retraiga cuando tiene la carga de algún objeto. Por la arquitectura mecánica que tiene el módulo de mano, esto efectivamente impide que el objeto se desprenda una vez que ya lo agarró la mano. Por ejemplo, siempre hemos puesto el caso del garrafón de agua que perfectamente lo puede... Puede levantar un garrafón. Soportar, ¿no? Yo todavía conocí algunas versiones anteriores donde estaba la prótesis, pero había una serie de cables que iban conectados a una batería. A una batería externa. Eso ya no existe en esta prótesis. No, ya no. Ya la batería está integrada como una pieza de tipo biológico que lleva la prótesis incrustada. Noroteo, ¿tú ya la has integrado a tu vida? ¿Trabajas con esta prótesis todos los días? Yo trato de hacer mi vida normal, ¿no? Usando la prótesis para varias cosas. ¿Cuál es la precisión con la que puedes hacer movimientos? O sea, ¿hasta dónde te permite, digamos, por ejemplo, tomar un lápiz y escribir? Sí, puedo comer un lápiz, puedo comer, puedo tomar aguas, hacer varias actividades, ¿no? Agarrar cosas, llevarlas de aquí para allá. O sea, ¿hay un movimiento motriz fino, digamos? Sí. Nos sirve para efectuar movimientos de escritorio que le llamamos. Efectivamente, como bien lo dice, escribir, comer, puede ir al baño y también se pueden cargar cosas un poquito más pesadas. Pues, podemos hacer una demostración. Por ejemplo, aquí hay una lata de refresco. O sea, podríamos intentar, a ver, aquí estamos colocando, a ver, así para que se vea, colocamos la taza, la lata, Pedro, y... Ahí, por ejemplo, ya es para tomar, ¿no? Ahí podrías tomar. Y ahí se puede ver la fuerza que ejerce la prótesis. Sin ningún problema, pudo apachurrar la lata. Y bueno, si no tiene residuos de líquido, se le podría dar inclusive la vuelta. No, creo que está vacía. A ver, entenda. Ah, vuelta. Bueno. Salió una gotita. Esto es para colocarla al movimiento del giro. Entonces, esto a ti te permite comer, tu higiene, peinarte, etcétera. O agarrar agua, por ejemplo, y vaciarla alguna planta, por decirlo, ya la controlo. Para eso sirve el movimiento del giro. Ya la coloco en la posición que yo quiero. Una de las preguntas que siempre salen cuando uno ve un prototipo, como en este caso, aunque sí hace un desarrollo que está próximamente para salir al mercado, es ¿y cuánto me va a costar? Pues mira, Iván, en realidad esa es una de las razones principales por las que hemos desarrollado esta tecnología. El hecho de que los similares europeos o americanos, productos... Que son normalmente los que ocupan el mercado, ¿cierto? Son prohibitivos, son prohibitivos para el mercado latinoamericano. Es tarea de nosotros desarrollar tecnología que tenga una calidad de exportación a nivel mundial, pero no nada más con precios accesibles, sino que también podamos hacer uso de algunos programas en vinculación con algunas instituciones gubernamentales que les puedan dar crédito a estas personas. Y aparte que es mucho más... Como Fonacot, digamos, pudiera adquirir una... O como alguna fundación que les pudiera subsidiar parte, ya sea parcial o totalmente la prótesis. En comparativa el porcentaje, a lo mejor todavía no tienes determinado el precio con que saldrá el mercado, pero en comparativa con un desarrollo similar de Estados Unidos o de Alemania, que son los que dominan el mercado. Este modelo de prótesis que trae el señor Doroteo, de marca alemana, pudiera estar más o menos ofertado en los 100 mil dólares. Estaríamos hablando de un desarrollo de 100 mil dólares, más o menos. Sí. Y nosotros el producto lo vamos a tener de seis a nueve veces más económico ya ofertado para el público mexicano. O sea, se convierte en una posibilidad. Obviamente sigue siendo un gran esfuerzo, pero un esfuerzo que valdrá la pena si pensamos que recuperas la funcionalidad y la posibilidad de trabajo, ¿no, Doroteo? ¿Cómo ha cambiado tu vida esta prótesis, el poder recuperar ese movimiento? Pues en mucho, ¿no? Porque me saca adelante para hacer primero lo básico o pasar al baño, que es una necesidad de todo ser humano. Y en otras cosas, ¿no? Para poder... Trabajar. 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 ¿Has podido trabajar? Cosas básicas que es lo primordial, ¿no? Que uno quiere. Pues Armando, ¿qué sigue en tu visión como ingeniero en biónica y en tu visión como innovador? ¿Qué esperaríamos ver en el futuro inmediato, en el futuro cercano? Lo que inmediatamente sigue es comenzar con el desarrollo ya de partes parciales para amputación parcial de mano, es decir, dedos artificiales. Vamos a hacer... Ya estamos trabajando en un protocolo de un desarrollo modular de una pierna electrónica. Vamos a hacer un exoesqueleto que le permita a las personas inválidas de piernas ponerse de pie y poder caminar, subir, bajar escaleras, pararse, sentarse. Y vamos a empezar una vinculación muy interesante con algunos centros de investigación para comenzar el desarrollo de la prótesis o de la mano biónica más avanzada del mundo. Pues habrá que estar muy pendientes a ese desarrollo porque a mí me queda claro que cuando Luis Armando Brau se propone algo, lo lleva a su fin, como el caso de esta prótesis. Y hoy está hablando, sueña o tiene en su visión crear la prótesis de mano más avanzada del mundo. Ojalá y así sea. Aquí en Observadores estaremos dándole seguimiento. Yo por lo pronto les agradezco, Doroteo, tu presencia, la demostración, Luis Armando, aquí en Observadores. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.